Piñe es un festival, música junto al bar La 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 Mentira, mentira confundida Por miel que va por mi piel Mentira, prohibida Debilidad que me domina Mentira, prohibida No quiero más mentir Mi amor Solamente encontré A la supresión Al volarme Mentira, mentira Moralidad que me intoxica Mentira, escondida Plaguelo que mi corazón no olvida Mentira Las tentaciones destructivas Mentira, mi vida No quiero más mentir Te amo Solamente te perdí Regresé para devolverte Mi corazón Late por ti Dentro de mí Mi corazón Nunca dejó Tu corazón Tu corazón Mentira, servida El vino y pan de cada día Mentira, atrevida Olero de mi corazón Amarga, salida Sabor a culpa y agonía Mentira, divina No quiero más mentir Te amo Solo te encontré En su presión De volverme a ver Amor Amor Solo te perdí Regreso para la voluntad Mi corazón date por ti Dentro de mí Y busco siempre la verdad Mi corazón nunca dejó tu corazón Mi corazón date por ti Dentro de mí Y busco siempre la verdad Mi corazón nunca se fue Y busco siempre la verdad Y busco siempre la verdad Los Beatles